...su segmento Financiando su Futuro con Patricia Boesio. Patricia Boesio cuenta con 20 años de experiencia y le asesorará cómo financiar su casa propia. Para más información, llame al 404-252-2211. 404-252-2211. Y estamos con Patti Boesio el día de hoy aquí en Vida 1010 AM una vez más para enterarnos de cómo podemos hacer ese sueño realidad de tener nuestra casa propia. Patti, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Gracias. Gracias. Descansada. Un fin de semana bueno. Así que vamos a entrar a todas las familias que nos están mirando, que quieren hacer de este sueño una realidad. Juan Carlos, que es comprar su propia casa. Vamos a tener estos programas todos los días lunes, martes y jueves, en donde pueden conectarse conmigo a través de Facebook y hacernos las preguntas que necesiten. Claro que sí. Y ustedes pueden tomar nota del número de teléfono de Patti Boesio, que es el 404-252-2211. 404-252-2211. Y si tienen alguna pregunta para Patti Boesio y cómo les puede ayudar con el financiamiento de la compra de su casa, pueden llamarnos aquí al estudio al 678-634-8292. Llámenos aquí al estudio y puede hacer su pregunta a Patti Boesio. Patti, nuestra gente en estos momentos quizá está muy preocupada y algunos se han dado de la idea de no comprar casa o no hacer inversiones en propiedades reales, como se le llama jurídicamente hablando, porque tienen miedo, algunos porque les quitaron el DACA, otros porque no saben qué va a pasar con el TPS, otros porque son nicaragüenses y tienen TPS de Nicaragua. ¿Qué le recomendarías tú a todas esas personas? ¿Qué deben hacer? Bueno, número uno, el miedo es el peor enemigo de cualquier ser humano. Debemos terminar con ellos y saber que definitivamente si estamos aquí, aquí nos vamos a quedar. Comencemos por ahí. Número dos, si usted tiene el DACA y ya está con su permiso de trabajo, debe aprovechar y definitivamente utilizar los programas del gobierno federal para poder comprar casa por primera vez, que usted califica tranquilamente si tiene en este momento el permiso del DACA. Yo creo que en el TPS quiero volver a enfatizar, nosotros hemos consultado con las autoridades locales que es a HUD, para saber si podemos continuar emitiendo préstamos con el TPS y ellos nos han dicho que hasta el momento no tienen ninguna noticia de lo contrario. Por lo tanto, si usted tiene un TPS y tiene su trabajo estable por dos años y quiere hacer este sueño una realidad, comprar su casa en este país, lo puede hacer con el 3.5 de down payment. Importantísimo. Importante esa información, Patty, porque sé que hay gente que, bueno, estaban al inicio del año 2017 con la preocupación, bueno, qué va a pasar si tenemos a un presidente o tenemos al otro, vamos a comprar casa, no vamos a comprar casa. ¿Por qué sería bueno tener una inversión aquí en los Estados Unidos, sea cual sea la circunstancia? Mira, definitivamente hay que mirar esto del tamaño que es. Mientras usted compre su casa, bajo las regulaciones y bajo la ley, que en ese momento usted aprueba, usted no está cometiendo ninguna incoherencia ni ninguna irregularidad. Lo importante es que usted sepa que mientras usted tenga su permiso de trabajo vigente y usted le puedan emitir un préstamo de gobierno federal porque el gobierno lo está aprobando a través de las entidades financieras, quiere decir que usted está bajo la ley. Si mañana o pasado hay cambios en la ley y por aubes circunstancias cambian los estatus emigratorios y usted tiene su casa y la sigue pagando, el hecho es que usted hizo un préstamo con una entidad comercial en los Estados Unidos y mientras usted siga pagando su casa, nadie le puede quitar su casa. Bueno, entonces, sería una realidad que muchos tienen que saber porque sé que la incertidumbre ha sido un producto de mucho miedo o una causa de mucho miedo para mucha gente y creo que es importante que todos lo sepamos. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Va a ser una pregunta a Patti Boesio. Sí, señor. Sí, adelante con su pregunta. Buenos días. Mi nombre es Daniela y tengo una pregunta para la señora Patricia. Patricia, yo estoy interesada en comprar casa, pero yo tengo DACA y a mí el DACA se me vence en febrero del otro año. Muy buena pregunta, Daniela. Muy buena pregunta. El hecho es que usted sí puede comprar su casa con su permiso de DACA y usted tiene que cerrar. Si me dice que es febrero, en este momento usted puede cerrar. ¿A qué fecha de febrero se le vence el DACA, Daniela? El 15. Ok. De acuerdo a la ley, si usted tiene una renovación ya del DACA, ¿ya tiene una renovación? No, o sea, ya no lo puedo renovar porque se me vence este año, perdón, el otro año. Yo sé, pero anteriormente ya le dieron otro permiso, ¿ya tenía una renovación? Sí. Perfecto. Si usted tiene una renovación del DACA, que le dieron ya una renovación y tiene la actual, usted puede cerrar su casa hasta el 14 de febrero, hasta el 14 de febrero de acuerdo a la ley. Y aún así le van a pedir de todas maneras los papeles en donde usted compruebe que ha renovado, ha mandado la renovación de su DACA a las autoridades. Por lo tanto, usted sí puede comprar con su permiso de su DACA. Ok. Ok. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por su llamada y gracias por llamar a Patti Boesio. Creo que esa es una de las preocupaciones que tiene muchísima gente, Patti, en estos momentos, por los cambios que hemos tenido con respecto al DACA y al TPS. ¿Qué oportunidades tienen las personas que tengan TPS o que tengan DACA en estos momentos para aprovechar alguna ayuda del gobierno? La ley es muy clara, Juan Carlos. Mientras tú tengas un estatus emigratorio vigente y tu permiso de trabajo esté vigente hasta el día del cierre, tú puedes utilizar los sistemas del gobierno federal porque así es lo que dictamina el gobierno federal. No es algo que los bancos ni las entidades privadas estamos inventando. Por lo tanto, usted tiene que utilizar los sistemas que el gobierno federal tiene a su alcance y no quedarse. Porque, mira, te parecería mentira. El otro día vi a una familia que lleva aquí 14 años pagando renta y él es residente. Y me dice, señora Buencio, es que yo fui a aplicar al banco y me dijeron que si yo no soy ciudadano no me pueden dar el préstamo hipotecario. Hay mucha ignorancia en los bancos grandes, lamentablemente, en asesorarle a las personas. Imagínate tú si no le dieron un préstamo con residencia. No van a entender lo que es un DACA. Nosotros llevamos más de 22 años en el mercado hipotecario y trabajamos hombro a hombro, mano a mano, con las leyes del gobierno federal. Importantísimo, entonces, que nosotros sepamos la información, que no nos quedemos solamente con los rumores, con los comentarios, con la sabiduría del vecino, con la sabiduría del primo, del hermano, sino que llamemos de verdad a una experta que te pueda ayudar, a una persona que te pueda ayudar en todo lo que es el proceso para la compra de tu casa, en el financiamiento, en las ayudas del gobierno, porque Patti Boesio tiene más de 20 años ayudando a miles de familias a hacer el sueño realidad de comprar una casa aquí en los Estados Unidos. 404-252-2211. 404-252-2211. Patti, muchísimas gracias. Claro que sí, Juan Carlos. Aquí estaremos lunes, martes y jueves con ustedes para llegarles información de primer orden. Así es, muchísimas gracias y nosotros seguimos con más de nuestra programación aquí en Vida 1010 AM.